predicción del futuro político de la argentina está en comunicación con nosotros el astrólogo también informático eduardo petriati y se hizo el tiempo para hablar con nosotros desde uruguay cómo andas eduardo buen día acá facundo y fernanda te saludan cómo estás buenos días muy bien gracias por tenerme gracias por estar ahí en un placer un gustazo esperamos también por la conexión en un ratito de coti desde perú el coti zapata la vidente pero bueno vamos a hablar con eduardo porque eduardo es este experto en el tema carta astral viste astrología y toda esa esa es esa temática ese nicho y ha tenido publicaciones en torno a el año pasado en torno a mi ley y a cristina fernández de quizá en particular y vaticinó a través a carta astral para este año que cristina iba a tener un 2023 muy favorable y de hecho a la noticia de la semana es el sobreseguimiento de cristina en la causa de lazaro báez no en la causa de la ruta del dinero acá algo que este a priori a ella la la inhabilitaba un poco para hacer campaña política eduardo bueno un poco reafirmar ese concepto no subrayar lo de acuerdo a lo que vos has publicado el año pasado mira si me permitís yo me remitiría unos minutos para hacer un poco la introducción porque lógicamente tu público no es el que está en la astrología por ahí tiene la astrología como pasa tiempo cosas por el estilo no pero la astrología y la política la astrología se se conecta con todo entonces si ves en la historia a través de la historia los grandes reyes y y digamos y líderes desde la prehistoria no desde que tenemos historia este escrita por ejemplo sumerio en los sirios los egipcios los líderes manejaban la astrología alguna vez hay que preguntarse por qué alguien que dirige un grupo de digamos de ciudades o que no eran países entonces o poblados se regían por la astrología para gobernar después ha sido muy banalizada la astrología pero habría que preguntarse por qué un líder la usaba si vamos más a la historia reciente de ronald reagan que fue dos veces presidente de eeuu si de alguna manera sacó a eeuu de la de la depresión que tenía y negoció la caída de lo que era la unión soviética con govachó la persona que más entrada tuvo a la casa blanca esto es registrado porque cada uno que entra a la casa blanca que ha registrado fue la astróloga de nancy reagan eso tal o sea esa información que salió en los periódicos están todos lados o sea la pregunta es que para qué iba la astróloga a la casa blanca no claro a lo que voy y esto te lo digo porque con con este con con justificación hay muchos políticos que usan la astrología pero por supuesto no lo dice pero bueno pero por qué bueno porque la astrología de alguna manera no es que te va a predecir el futuro y acá hay que tener bien claro esto la astrología es una herramienta es una herramienta que te mide los ciclos energéticos y los ciclos energéticos basados en lo que es la carta natal y que es la carta natal es el plano que se hace al momento de nacimiento a la hora de nacimiento en el lugar que naciste bien entonces puedes hacer la carta natal de una persona puedes hacer la carta natal de un país como la argentina cuál es el nacimiento de la argentina el nacimiento de la argentina es el día de la independencia se declaró la independencia 9 de julio de 1816 exacto en tucumán qué horario de qué horario se toma el de ahí el que dice piña yo claro el que tengo que de alguna manera los los astrólogos han este digamos el más común que se ha aceptado dentro de la astrología es a las 4 20 a las 16 26 16 30 estaba creído que era en medio día 17 y 30 de la tarde bueno ese ese es el que más se usa por decirlo de alguna manera lo que pasa que claro los registros viste a la hora que sí claro se concretó y todo es a la hora que se firma el acta digamos el acta de la independencia más o menos exactamente de la misma manera la carta de eeuu pues yo seguido o sea yo viví 30 años en eeuu con lo cual he seguido mucho la política eeuu en base también viendo la astrología y la relación de la astrología y la carta natal de eeuu y resulta que claro si vos ves la carta natal de argentina la carta natal de argentina tiene condicionantes que lo hemos visto a través de la historia o sea por decirte algo muy rápidamente el sol opuesto a la luna el sol en 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 una persona es el yo en en un país es el gobierno la luna es tu interior en la persona es la psique es todos los procesos internos en en el país la luna es la población entonces si en tu carta natal tenés al gobierno opuesto a la población siempre en algún momento termina en crisis claro o sea porque hay una energía encontrada o sea te lo digo muy rápidamente porque esto son puede ser horas de charlas pero para que tengas una idea del porqué de la astrología y para qué sirve la astrología entonces la carta natal es una foto al momento de que se concretó el nacimiento a partir de ahí los planetas se siguen moviendo y producen aspectos lo que se llama y esos aspectos son los que generan energía esto es matemática pura por eso que yo puedo ir para atrás y para adelante no es que predisco voy a predecir el futuro voy a predecir qué tendencia hay energética perfecto ahí está clarísimo entonces cuál es entonces volviendo a tu pregunta cuando yo veo la carta natal de cristina kirchner el año pasado que pasaba todo lo que estaba pasando y los juicios y que estoy el otro y digo y esto es más escribí un artículo que lo tengo en el blog que se llama es el final de cristina de kirchner o sea el final político no me refería porque era digamos tiros de todos lados bueno cuando veo los tránsitos o sea la energía del 2022 y realmente era totalmente negativo pero viste cuando esa energía pesada esas esas cosas que si no me sale nada bien y ahí mismo lo escribí y dije bueno si sobrevive todo eso el 2023 es muy positivo o sea cambia totalmente la energía para argentina y que te quede claro no es que ella haga algo o sea ella está dentro ella está dentro de o sea todos estamos dentro de un sistema de movimiento de energía o sea que en este momento las energías de su entorno de acuerdo a su carta natal son todas positivas bien o sea si ella decide ser candidata con este sobreseguimiento que ocurre a principios de semana lejos de la proscripción que tanto se hablaba aquí tendría todo favorable para poder ser nueve de nuevo la presidencia de los argentinos y tranquilamente o sea yo tengo del punto de vista astrológico olvidate la política no me voy a meter en nada pero o sea yo te lo digo yo del punto de vista astrológico sí 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 mirando la carta te digo la carta y mirá viste viste como decir viste la en las carreras de caballo viste que tenés este el historial del caballo y te dice este este favorito viste bueno porque favorito y porque ganó tantas carreras anteriormente entonces contra los que corre y demás bueno esto es lo mismo nada más que es el punto de vista energético bien no tiene nada que ver la persona si tiene que ver la persona porque la persona es es la que de alguna manera recibe de la manera de la misma manera que recibió energía negativa recibe energía positiva pero todo si se digamos se relaciona con los actos tenés que usar bien la energía porque si la energía lo usas mal también vuelve no hay patrones universales que dice bueno como es arriba y es abajo no entonces no tires para arriba porque vuelve no bien entonces ahí está porque te y porque la consulta porque coti con la persona que también queríamos hablar en el vídeo que vos mandaste este edu ella habla de una cristina presidenta para que para argentina por eso me llamó la atención cuando ella acá ha dicho y en reiteradas oportunidades cristina que no quiere ser la candidata por eso me llamó poderosamente la atención mira volviendo al tema yo no te puedo predecir el futuro pero te puedo decir cuáles son las energías que hay en la persona porque si no no existiría lo que es el libre albedrío total ok si ella o tu decisión claro decisión entonces eduardo para quedarme con el concepto si cristina decide ser candidata puede hacerlo tranquilamente y tiene serias chances de ganar de acuerdo a la carta natal de argentina sería así no la carta natal de argentina la carta natal de ella de ella personal bien es ella claro exacto y en cuanto a la carta natal de argentina ya en una reunión en una charla de preproducción casi que hicimos vos me vaticinaste que a partir de mayo del año que viene sería mayo 2024 argentina empieza a repuntar creo que me quedé con eso claro hay porque de la misma manera que te decía los los ciclos energéticos mira te voy a dar te voy a dar una fecha para que la anote por ahí y después vea por ejemplo a fines en la segunda quincena de agosto y la primera quincena de septiembre hay una energía en la argentina en la argentina bastante encontrada o sea digamos va a haber mucho mucho ruido mucho problema mucha discusión mucho cambio o sea ese periodo no sé que qué fechas son las paso en las paso acá son en agosto 13 13 de agosto y bueno mira después de las paso después de las paso o sea la segunda pues yo decía la segunda quincena de agosto y la primera y la primera quincena de septiembre ponete el casco porque es como que va a haber un revuelo barba no me digas que como cuando pero es interesante las energías son de revuelo y sí porque se reacomoda todo el escenario político desde el octubre y bueno pero que no necesariamente tendría que ser así claro vamos vamos a ser claro porque si hubiera una paso donde hay una armonía y una interna como común como cualquier otro lugar pues igual hay una interna gana este bárbaro gana este todo alineado con este o gana el otro y vamos todo alineado con el otro sin embargo no lo veo así o sea por los por los tránsitos que hay en ese periodo por la energía que hay en ese periodo va a ser una bolsa de gato edu o sea no no sé para qué puede salir sí edu yo te dijimos 13 de agosto y abriste los ojos en qué fecha tendrían que programarse para que haya cierta armonía por ejemplo si te decíamos qué sé yo septiembre estaba más tranquila las energías ah bueno ahí entraste en lo que es la astrología horaria ah y te digo eso se hace de antemano o sea el el observatorio de greenwich sí reino unido sí el que creó el observatorio de greenwich lo hizo si vos ves la hora es es cómico viste porque yo no me acuerdo ahora la hora exacta pero poner era a las 16 y 35 minutos de ese día claro o sea y el observatorio de greenwich desde el día que lo lo crearon a hoy día sigue siendo famoso o sea que imagínate porque porque calcularon la energía del momento entonces vos podés predecir de alguna manera cuando hacer algo cuando la energía es positiva claro tendrían que haber programado para otras fechas y bueno porque la porque la porque la la carta natal de eeuu porque la carta natal de argentina claro porque eeuu es eeuu y bueno si vos ves los fundadores los que pelearon en la independencia y lo que y lo que crearon la la constitución de eeuu sí y bueno la mitad eran astrólogos mira qué interesante lo hicieron bien sabiendo lo que estaban haciendo que me extraña en argentina porque también había mucho mucha influencia o sea ya sabemos el tema de la de la masonería la franco masonería en esa época y dentro de eso se manejaba la astrología a mí lo que me extraña que en argentina no lo hayan no lo han programado mejor o contemplado no para 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 definir algo pero muy interesante está coti perdón edu está coti también que se sumó a la charla excelente ahí está coti me avisa producción coti me recibís cómo va estamos con eduardo edu petriati coti zapata me estás ahí no me escucha ché coti 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 ah como como que aclaramos no es el cantante no así que dice conectando el audio a ver estamos también tenemos que actualizar me parece con edu con edu también ahí estamos eh coti me escuchas ahí está acá estoy pero sabes que no los veo ustedes no no nosotros no estamos saliendo eh o sea si salimos por youtube pero vos no nos puedes ver a nosotros igual no te perdés nada eh va a fernanda que es una morocha argentina espectacular pero yo viste está bien dejo dejo mucho que desear coti jajaja ay por favor no 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 es un chiste es un chiste eh como andas coti bien bien si no que lo que pasa es que que he estado si me ven bien ahí si 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 no lo que pasa es que he estado he estado tratando de conectarme con ustedes y no recibía el enlace bien 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 pero o sea el número ha mandado el enlace cuando cuando o sea me ha mandado el enlace cuando ustedes esto lo han enviado le han enviado a él ahí están ahí está bien coti para 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 preguntarte puntualmente por esto porque el zoom se nos está se nos va a cortar en un ratito pero yo recibí un youtube tuyo que me manda eduardo en donde vos eh confirmás que cristina eh se transforma nuevamente en la en la presidencia de los argentinos no 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 es que se vaya a no 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 es que se vaya a mira a ver contame a ver las mismas cosas porque yo en ningún momento he dicho que 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 esta mujer va a ser presidente de argentina ojo ok que no digo bien bien yo he dicho eso yo lo que he dicho es de que argentina y perdón de que esta señora cristina tiene muchas opciones de poder lograr la presidencia una cosa es que tenga las opciones y otras cosas que llegue a hacerlo es muy distinto bien bien yo lo que yo creo que la intención mía era advertirles a ustedes porque imagínate cuánto tipo de sufrimiento con ese gobierno eh que ella puede hacer una jugada sucia una escaramuza para tomar el poder ahora yo lo que te digo bien claro de acuerdo a lo que yo dice sea el presidente que gane esa oportunidad no dura en el gobierno aló si te escucho como sería coti que no dura que estallido social que estimas meses meses de gobierno y después claro como dice mi compañero un estallido social como como lo es que es que entiéndame américa latina como américa está en un estallido social que empieza este año y termina en dos mil treinta y tres son diez años de estallido social continuo te explico sí entonces lo que lo que viene para américa es un una continuidad de cortar cabezas presidenciales entonces va a caer muchos presidentes todo este tiempo durante diez años ahora yo lo que te puedo decir es argentina sale adelante de una manera maravillosa pero no es en este momento yo veo eso para dentro de dos años bien yo no he hablado de esto yo pero en ningún momento he dicho que cristina va a ser la presidente no 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 bueno yo no yo no he dicho eso bueno yo lo que he dicho es que 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 se cuiden porque ella si quieren quieren que no sea ella la presidenta que se cuide porque ella de una u otra forma es una mujer muy hábil muy astuta no de una u otra forma va a querer hacer una mal jugada para lograr la presidencia a eso me refiero también la estrategia digamos como para poner a alguien de su espacio político claro es yo yo renuncio porque no quiero qué sé yo y qué razones pero en pongo esta persona por mientras y después yo sea la que gobierno a eso me refiero ok sí 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 entiendo entonces es un poco a ver para para tomar un poco lo que ha dicho edu y y fundamentarlo con lo que con lo que con lo que vos nos terminas de decir coti edu dice que hay un escenario favorable para lo que cristina emprenda si cristina elige tal persona bendice a fulanito de tal ese fulanito de tal puede ser de como como la estrategia teniendo en cuenta la carta que es favorable a cristina y todo lo que se proponga se le puede dar ese fue un ese dirigente político que elija cristina puede ser ese presidente próximo electo en octubre no yo lo que te digo mira si quieres te digo cómo es que yo veo la situación o sea porque yo he desarrollado un tema lo que pasa es que tú no has visto mis vídeos es un bandido tú no has visto mis vídeos vi uno vi uno es ese que me mandó edu vi uno de los candidatos en argentina cada uno de los candidatos en argentina he desarrollado un vídeo largo respecto a eso vi solo el que hablaste de argentina vi esa parte nada más vi solo la que hablaste de argentina y los demás he desarrollado varios vídeos sobre sobre la pareja presidencial o sea sobre el presidente y la vicepresidenta he desarrollado varios ahora mira lo que te puedo decir yo es el asunto no se define ahora en las que vienen sino se va a definir en la segunda parte de las elecciones claro en las generales de octubre ahí es donde se define ahora yo lo que te digo es o sea si quieres veo quién debe ganar porque va a haber de todo de todo pero yo lo que te digo gane quien gane para presidente no dura en el gobierno va a tener muchos problemas y lo que va a haber ahí es una decisión y ahí eso va a a impulsar grandemente la salida del hombre gris que es la previsión de Benjamín Soler y Paralicida bien bien listo esto está grabadito hoy es 8 de junio del 2023 queda grabadito y eso yo lo dejo diciendo mire incluso tengo un vídeo en el cual hablo sobre la revolución francesa varios vídeos sobre en que hablo de la revolución francesa y hablo del periodo de la revolución francesa que son 10 años bien 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 es un poco lo que va a atravesar Argentina y Latinoamérica me dijiste claro claro pero Argentina es el primero que logra salir adelante por eso es que todo el mundo va a querer ir a Argentina a vivir y yo lo que te digo es de que el problema es justamente como como la las influencias la gente que influencia sabe de la sabe del del arribo o del de la importancia que va a cobrar Argentina en América Latina es justamente que van a querer frenar todo ese movimiento ¿cómo lo van a hacer? creando enfrentamientos o sea Argentina va a tener problemas con los límites con Chile Chile con Perú Perú con Argentina o sea límites Bolivia con Argentina perdón Chile con Argentina y así sucesivamente para evitar esto que es imparable la revolución francesa es imparable son 10 años de muchísima limpieza a nivel de los gobiernos del mundo ¿te explico? y eso trae crisis crisis para los pueblos lógicamente ¿no? claro que sí claro que sí porque tú sabes que es muy fácil estando en una situación de de crisis política decir que como hay una crisis política tan fuerte no se puede traer los alimentos etcétera etcétera y entonces dicen que hay escasez porque la escasez es una cosa como te puedo decir algo pintado algo que no me comprendes sí entonces decir eso es muy sencillo la gente tiene que saber a qué se atañe ¿me explico? sí sí perfecto 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 ¿no? se les está quedando sin tiempo ¿podemos retomar la entrevista la semana que viene? ¿mismo horario? perdón se nos está quedando sin tiempo ¿podemos retomar la entrevista la semana que viene al mismo horario para profundizar un poco más? ya claro Edu ¿estás? pero te ha quedado claro con lo que te he dicho te ha hablado claro sí por supuesto por supuesto por supuesto ahí estamos se nos quedó sin tiempo